Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a Nos Cogió la Noche Meridiano, como siempre para nosotros un placer estarlos acompañando el día de hoy nos cogió, como siempre con la mejor información a nivel regional, nacional e internacional y yo creo que hoy sí tenemos de todo, tenemos muchas noticias regionales que vienen pasando en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, ahorita vamos a hacer contacto con dos de nuestros compañeros, vamos a hacer contacto con Julián, quien nos tiene noticias de la aplicación que lanzó el alcalde de Medellín, que ya ustedes conocen, la que se denominaron Tepille y también tenemos información con Duercano, también de orden público acerca de una caleta que entregó un integrante del clan del Golfo, pero antes quiero contarles a todos nuestros televidentes que recuerden que a través de nuestras redes sociales venimos haciendo un sondeo, lo hicimos el día de ayer, ayer que tuvimos un programa especial de precandidatos a la gobernación de Antioquia, más o menos una lista de ocho, si mal no recuerdo, entre ocho y nueve precandidatos como tal a la gobernación de Antioquia, varios por el Centro Democrático, también por el Partido Conservador, Partido Liberal, invitar a todos nuestros televidentes que a través de Facebook ingresen, ahí está, aparece de primerito y puedan realizar sus votaciones, esas votaciones las vamos a cerrar ahorita después de que finalice el programa, para poderles tener a todos ustedes esas gráficas de cómo se va moviendo precisamente este sondeo y cómo van, por lo menos lo que opinan nuestros televidentes frente a los precandidatos a la gobernación de Antioquia y vamos a saludar a Germán Mendoza que nos acompaña hoy en la mesa. Liliana, buenas tardes y buenas tardes para todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos, como siempre no estoy habitualmente acá, pero hoy los estoy acompañando porque los demás compañeros están en la calle precisamente haciendo sus reportes y ya los tendremos un poco más adelante, sí, y Liliana, insistirle a nuestros televidentes que pueden ingresar a la página de Facebook de Nos Cogió la Noche para que participen en este sondeo, queremos saber cuál es su preferencia entre los precandidatos a la gobernación de Antioquia, obviamente con el paso de los días se decantarán estos nombres, quedarán solo algunos de ellos, pero si queremos saber, ir tanteando desde ahora, nos adelantamos a los demás medios a comenzar a poner a sonar estos nombres, gente que ha manifestado su deseo de ser candidatos a la gobernación de Antioquia y ustedes pueden allí escoger el que mejor les parezca, el que más les guste, el que crean que es el mejor candidato, puede ser candidato a la gobernación de Antioquia y como decía Liliana, pues mostraremos más adelante los resultados de este sondeo, vamos a ver cómo se mueve este tema político aquí. Bueno, y hablando de tema político, pues resulta que Hidroituango se sigue hablando sobre qué pasa con este proyecto y resulta que un trino de una concejal de la ciudad de Medellín ha generado un poco de polémica, hay mucho que hablar porque ella es Paulina Aguinaga, no sé si en ese momento tengamos el Twitter, ella menciona, le están viendo ustedes, dice EPM, estamos ahí, deben explicar por qué contrató mexicano para practicarle el polígrafo a empleados que presuntamente entregaron información a los concejales, ella dice que a los que se les debe realizar el polígrafo son a otros, no a los empleados y que si no hay ningún tipo de problema, pues por qué, si no hay nada que esconder, por qué le están pidiendo esto precisamente a los empleados de la entidad, Germán, ¿usted qué opina frente a esto? Bueno, yo sí estaría de acuerdo con lo que dice la concejal María Paulina Aguinaga, porque es que hace rato que venimos pidiendo los medios de comunicación, la comunidad hasta las autoridades, transparencia y claridad frente a lo que está pasando en Hidroituango, necesitamos saber realmente qué es lo que pasa allá, obviamente la obra tiene que seguir, solidaridad con EPM, solidaridad la que necesiten, pero tampoco podemos pasar de lado, Liliana y televidentes, que se tiene que saber realmente qué fue lo que pasó ahí, tenemos que saber lo que realmente hizo que se generara la contingencia, los sobrecostos que después van a generar estos retrasos y también cuánto se va a demorar en entrar en operación esto, yo creo que la gente no la están persiguiendo por esto, simplemente quienes están al frente del proyecto tienen que ser claros, tienen que ser transparentes y contarle a la gente, a la opinión pública, al tiempo que se continúan con las obras, qué es lo que realmente está pasando y ojalá al final de todo esto, cuando todo haya pasado y se calme y el proyecto esté funcionando, pues se sepa realmente dónde estuvo el problema para que pasara lo que pasó, porque ya acuérdese Liliana que ya decía el gobernador de Antioquia, hubo un rifirrafe ahí con la gente de EPM y con el alcalde, él decía que según estudios no había habido ningún tipo de problema ambiental sino temas de construcción y ese es un asunto que se tiene que aclarar, los empleados simplemente están trabajando y yo no creo que sea momento de buscar la caída por ahí, yo creo que el tema está por otro lado. Bueno y sin duda habrá que esperar qué pasa con este proyecto, recuerden que más o menos en el mes de octubre se inicia esa votación, ya sea a favor o en contra, pero para ampliar un poquito más el tema les tenemos un invitado que viene desde el Consejo de la Ciudad de Medellín, quien es el coordinador de proyecto, lo vamos a tener más adelante y les voy a contar que ya tenemos y vamos a mostrar cómo van previamente esas votaciones a la gobernación de Antioquia para que ustedes tengan una idea y si quieren votar pues lo hagan a través de nuestras cuentas, ahí están viendo ustedes cómo va la votación, va a la delantera Andrés Guerra como lo están viendo con un 66,8%, continúa Mauricio Tobón con un 28,9% y siguen otros, ahí está seguidito Carlos Mario Montoya, recuerden él es el secretario de la dirección seccional de salud de Antioquia que suena un poco para el tema de gobernación y también Aníbal Gaviria por el partido liberal, habrá que esperar, no sabemos qué tanto puedan cambiar este sondeo, como les decimos es un sondeo que hacemos acá simplemente para conocer la opinión de todos nuestros televidentes y saber qué opinan frente al tema, hermano usted qué información tiene para contarnos el día de hoy. Yo quería hablar un poquito de esta gráfica que usted nos acaba de presentar Liliana porque ayer hablábamos precisamente con un invitado que nos hablaba de los perfiles de cada uno de estos precandidatos o personas que quisieran aspirar a la gobernación de Antioquia, digamos que es casi que comprensible que haya una cierta ventaja de Andrés Guerra que ya fue candidato a la gobernación, que no le fue mal, que digamos que estuvo muy cerca de alcanzar la gobernación de Antioquia, está Mauricio Tobón, ahí va a ser el problema para el centro democrático si es que Mauricio Tobón aspira por ese partido y Andrés Guerra porque ahí están uno seguido del otro y la tiene complicada el expresidente Álvaro Uribe para definir cuál puede ser el candidato pero me imagino que ellos también utilizarán sus mecanismos, encuestas y sondeos para saber cuál de los candidatos podría ser el que mejor se perfile. Noticias, Liliana pues hablemos de lo que ocurrió hoy hace 17 años, el atentado a las torres gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, más de tres o cerca de tres mil muertos dejó esto que se considera uno de los atentados más graves que haya sufrido Estados Unidos en su historia, pues como se hace cada año se realizan actos conmemorativos en el sitio donde estaban ubicadas las torres gemelas que recuerden que allí se edificó, se construyó otra edificación y hay un monumento en homenaje a las víctimas a la hora, 10 y 3 hora local que fue la, digamos que el estrellón del primer avión sobre una de las torres, pues comenzaron estos actos y se hace siempre leyendo los nombres de cada una de las víctimas que murió en este atentado terrorista y también acordémonos que se le rinde homenaje a los que son considerados héroes, héroes del vuelo 93, uno de los aviones que había sido secuestrado por estos terroristas según un informe oficial de las autoridades de Estados Unidos, pues este avión había sido secuestrado con la intención también de hacerlo estrellar contra edificios estatales, lo que se supo después de esto porque el avión finalmente se estrelló pero en una zona digamos que en un descampado, fue que los pasajeros de este avión del vuelo 93 tomaron el control de esta aeronave y lograron hacerla estrellar en otro lugar para evitar el atentado, por eso son considerados héroes y en esa población donde cayó el avión pues está, se dirigió el presidente Donald Trump junto con su esposa Melania para rendirle homenaje a estos que son considerados los héroes del 11 de septiembre, una tragedia que yo creo que pues enlutó al mundo entero y conmocionó al mundo entero cuando se estaba ocurriendo, al principio se hablaba de que podría ser un accidente de un avión contra una de las torres gemelas, luego cuando se fueron dando digamos que estos ataques contra la otra torre se dieron cuenta que se trataba de atentados terroristas, acuérdese que también hubo un atentado contra el Pentágono, pero pues hoy se recuerda esto 17 años después, 11 de septiembre de 2001 cuando el mundo prácticamente se paralizó cuando se veían estas imágenes en los medios internacionales de cómo finalmente caían las torres gemelas y se supo después que dejó un saldo de por lo menos 3 mil personas muertas. Germán Bea, veía yo hace pocos días en un canal nacional que a pesar de que ya la tragedia pasó, muchas personas quedaron con su tragedia interna porque muchas de esas personas y no solo los traumas, entrevistaban a dos mujeres colombianas que se fueron para allá a realizar todo el trabajo como es tradicional que la gente dice acá nos vamos a hacer el trabajo que no quieren hacer el sueño americano, resulta que cuando comenzaron a remover ya todo lo que había dejado precisamente ese atentado, pues estas mujeres hoy están sufriendo de problemas respiratorios, casi ni pueden caminar, entonces yo creo que sin duda va a ser un hecho para no olvidar, yo estaba muy pequeñita, solo recuerdo que estaba en el colegio y estaban hablando del tema, pero seguramente muchas personas si lo tienen en mente y yo creo que sin duda un episodio doloroso para no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo porque todas las personas tuvieron que ver precisamente con esto, Germán usted ahorita me estaba hablando de un vídeo que tenía que ver con racismo, qué fue lo que pasó, pelea entre quién. Pues mire Liliana y televidentes, anoche se jugó un partido, importante partido porque jugaban el segundo que está en la tabla de posiciones de la actual liga del segundo semestre que son Secaldas contra Águilas de Río Negro acá en Antioquia, dependía de si ganaba a Once Caldas pues pasaba a ser el líder porque había perdido equidad contra el Deportivo Cali, había digamos que cedido terreno aunque seguía siendo el líder, pues el tema no fue ese, el tema fue un tema de racismo que terminó en discusión acalorada entre el técnico del Once Caldas que se llama Uber Boder y el presidente de Águilas de Río Negro, el señor Salazar, todo originó porque durante el partido acusa el señor Boder al arquero de Águilas de Río Negro que se llama Lucero Álvarez, es uruguayo, de comentarios racistas contra un muchacho joven del Once Caldas que se llama Johan, se me olvida el apellido en este instante, lo voy a dar un segundo más adelante. Ahí tenemos el video, Germán. Sí, entonces hubo la discusión en la rueda de prensa porque mientras daba la rueda de prensa Uber Boder sobre el partido, comenzó el presidente de Águilas de Río Negro a gritarle desde afuera que porque insultaba a su arquero y al final este señor lo desafió, venga, dígame acá y terminó aclarando qué fue lo que pasó. El video explica precisamente de qué es que está acusando Uber Boder al arquero de Águilas de Río Negro en el tema de racismo. Efectivamente sucede algo, algo que no no es sano, no es sano. ¿Por qué no apoyas? ¿Por qué insulta los jugadores? Venga presidente, venga presidente, venga presidente y hablamos aquí, venga presidente y hablamos aquí. A mí no me va a venir a gritar, a mí me respeto también. ¿Qué pasó? Sencillo, todo el partido, el señor Lucero, cogiendo mal chico carbonero, que negro, negro de la puta que te parió, insultándome al pelado. Y lo que me acerco, me acerco no, estoy saludando al árbitro y pasa, le digo que tiene que respetar. Ya eso, ya, aquí nosotros no somos indígenas, hermano. Aquí no van a venir extranjeros a hablarnos de qué, a entratarnos, a maltratarnos. Nosotros somos negros a mucho honor, a mucho honor. Estamos orgullosos de ser negros, ¿sí? Pero no puede venir un jugador tan grande, ¿sí? A maltratar a un chico de 20 años. No, señor, ya aquí en Colombia no estamos para eso. Y lo único que le he exigido a ese jugador es respeto, no más. El árbitro estaba presente y fueron las únicas palabras que salieron de mi boca. Bueno, ahí estábamos viendo el video, sin duda eso es terrible, diría yo, que se presente ya como en estos tiempos donde uno como que aprende a convivir con cualquier tipo de persona, sin importar si es blanco, mono, albino, negro, sin importar su color, sin importar su raza. Pero usted ahorita me decía, hablemos de algo, y es que él mencionaba negro indígena. Pues, o sea, ¿qué tiene que ver el tema? O sea, el mismo, en mi concepto, también está generando algún tema de racismo al mencionar el tema de indígena. El señor Hubert Boder, que es el técnico del Once Caldas, por rechazar el racismo contra su jugador, que se llama Johan Carbonero, que era el que estaba siendo insultado por el arquero de Aguirre Negro, que le decía negro y aquellas cosas que sabemos, pues, por salir en su defensa, terminó siendo racista también, porque dijo, aquí no somos indígenas, como queriendo decir que entonces los indígenas son menos que los negros y menos que los blancos. Entonces, digamos que está bien que haga esa protesta, que haga respetar a su muchacho, él también, vemos que es negro Hubert Boder, y él dice somos negros a mucho orgullo, pero ya lo de indígenas, ahí sí creo que se le fueron las luces, pero mire, el arquero resultó expulsado, y esto tiene que ir un poco más allá, tiene que haber investigación, porque ya sabemos que, digamos que las organizaciones que manejan el fútbol internacional son muy drásticos con esto de temas de racismo en los estadios. Claro que sí, esperemos a ver en qué termina, y si... En sanciones más drásticas, tiene que ser. Saludemos por aquí a Ángela María Giraldo, que nos conecta a través de nuestras redes sociales acá en Facebook, también tenemos a Luis Alfonso Vargas, dice, muy triste ver a la mayoría de los países arrodillados ante un delincuente, y lo peor, es un senador, y lo llaman presidente. Pues ahorita vamos a tratar de ese tema, porque creemos saber de qué está hablando, y yo creo que también tenemos, Germán, que aprender a dejar ese odio entre paisas y rolos, entre costeños y rolos, pues es que nos estamos volviendo también en una guerra de regiones, que eso debería también de acabar. Eso debería quedar solo para los realities, que hacen competencias deportivas y no pasa de ahí. Y que después terminan todos de amigos, porque ustedes los ven a redes sociales, todos abrazaditos, comiendo, viendo películas. Nos vamos a ir a un corte de comerciales, y ahorita regresamos con todos nuestros televidentes para hablar precisamente de ese apoyo que da el presidente Duque a su ministro. Tenemos la entrevista, también les vamos a hablar de algo que a mí me deja un poco triste, y tiene que ver con el tema de la biodiversidad. Hoy, Día Nacional de la Biodiversidad, y les tengo unas imágenes preparadas para todos ustedes, así que no se muevan, porque ya regresamos. Bueno, ya estamos aquí, todos de regreso con ustedes, y con muchos temas, diría yo que polémicos. Y antes de empezar con nuestro invitado, le vamos a dar la bienvenida, pero ya vamos a continuar con él, Simón Molina, concejal de la ciudad de Medellín por el Centro Democrático, y él está hoy acá de invitado porque él nos va a hablar precisamente de ese proyecto de acuerdo para enajenar algunas acciones de EPM, coordinador de proyecto. Hola, un saludo muy especial para los televidentes y a todos los que nos ven a esta hora. Sí, vamos a hablar de ese proyecto polémico, complejo que está hoy teniendo que ser discutido en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Bueno, concejal, pero antes de hablar de ese tema, resulta que hay otro tema muy polémico y seguramente usted también tendrá sus aportes frente al tema. Bueno, eso esperamos, que participe acá de esta mesa. Germán, ahorita estamos escuchando un video, lo logramos separar para todos nuestros televidentes. Si quiere, primero vemos el video y ahorita ponemos en contexto todos nuestros televidentes del presidente Duque, hablando del apoyo a su ministro Carrasquilla. Yo tengo toda la confianza en el ministro, además creo que el ministro que es una persona que llama las cosas por su nombre y que es una persona bastante cuánime, creo que ayer dio una respuesta muy clara a través de su comunicado y yo espero que el ministro vaya la próxima semana al debate en el cual está citado y ante los ojos del país siga dejando en claro su honorabilidad. Bueno, ahí veían ustedes al presidente Duque hablando como de su respaldo al ministro Carrasquilla, pero Germán nos va a explicar un poquito más de todas esas declaraciones que ha entregado el ministro que de pronto han generado una cantidad, diría yo, de opiniones, de críticas y muchas personas aseguran que debe renunciar. Sí, Liliana, lo que pasa es que al ministro se le, digamos que se le desempolvó un asunto que ya se había, había generado polémica en su momento y es una cosa que se conoce como los bonos agua o bonos Carrasquilla. Cuando él fue ministro de Álvaro Uribe, pues se impulsó un proyecto de acto legislativo que después, cuando él ya no era ministro, generó una ley de la república cuando era Óscar Iván Zuluaga el ministro de Hacienda y se dice en un artículo que publicó la revista Semana del fin, este fin de semana, se hacen algunos señalamientos hacia el ministro Carrasquilla porque dice que después él creó una empresa que se benefició de esa ley al asesorar a los municipios para proyectos de acueducto y alcantarillado, consiguiéndoles unos recursos para esos proyectos y comprometiendo dineros hacia el futuro del sistema general de participación. Eso es bien complicado de entender, pero es eso. Entonces, la queja es que él se enriqueció con esos trámites que ayudó a hacer con los, consiguiendo estos dineros a altos costos de intereses y que los municipios que son 117 se habrían empobrecido. Eso lo acusan a él de no haber sido ético en el manejo de este tema y hay en Antioquia hay varios municipios y hay varios alcaldes que están diciendo que pagan muchísimos intereses. Hay un caso de un municipio de Antioquia que es Valdivia, decía el alcalde que el préstamo era de 3 mil 200 millones de pesos y han pagado 2 mil 500 millones en intereses solamente y los proyectos no se cristalizan, eso lo hicieron otros alcaldes y lo están pagando los alcaldes de ahora. Muchos congresistas, Liliana, han dicho que el presidente Duque debería retirar al ministro Alberto Carrasquilla de la cartera de Hacienda y otros pues lo están citando para el Congreso para que explique este tema y hasta se está hablando de moción de censura que aquí en Colombia nunca ha progresado, nunca ha prosperado una moción de censura, pero como están las cosas actualmente de pronto con esas pocas mayorías que tiene el Centro Democrático y el gobierno de Iván Duque de pronto podría prosperar. No sabemos, lo último es esto que acabamos de ver, respaldo de Iván Duque a su ministro, pero no la tiene fácil el ministro porque digamos que es muy cuestionado y además por otras declaraciones que ha dado antes, digamos que le está afectando la imagen del presidente Duque a este ministro y no sabemos qué va a pasar. Sí queríamos conocer como la opinión del concejal que es del Centro Democrático, a pesar de ser del Centro Democrático, usted también tendrá una opinión sobre este tema. La postura. Claro. Bueno, hemos visto claramente la posición del presidente Duque respaldando a su ministro, pues es lo más lógico y lo más normal, me parece que el ministro tendrá que ir a responder al debate de control político en el Congreso, pues yo soy un concejal y mal haría en demeritar el control político que se debe hacer a los funcionarios. Porque usted lo hace aquí. Porque nosotros lo hacemos acá en la ciudad, así que me parece fundamental que vaya y responda ante el Congreso las diferentes inquietudes. Lo que sí tengo también que decir es que me parece que Daniel Coronel mezcla ahí como verdades a medias con mentiras y hace una columna que genera una polémica a la cual yo veo las respuestas del ministro Carrasquilla en su comunicado y me parece que ha respondido bien a cada una de esas inquietudes, sin embargo, tendrá que ir también al Congreso a explicar. Pero, concejal, resulta que en las últimas horas también apareció otro documento que en su momento había expedido el que en ese momento era representante de la Cámara, Simón Gaviria, y eso fue en el 2013. Si está hablando hoy de eso, porque el documento cobró vigencia, él alertaba sobre los riesgos que tenía ese tema de los bonos agua o bonos Carrasquilla y perjudicial para los municipios, inclusive, en ese documento menciona uno de los apartes que dice que eso se prestaría hasta para lavado de dinero, fue un poquito más allá y estamos hablando del 2013 donde se hablaba de esto. Ahora vuelve a surgir, ¿no le parece a usted, concejal, que le está afectando mucho a la imagen del presidente Duque hasta antes de ni siquiera de haber sido nombrado el que se supiera que Alberto Carrasquilla iba a ser el ministro de Hacienda? No, claro, el ministro Carrasquilla ha sido un nombramiento polémico e incluso ha salido a dar algunas declaraciones frente al tema de los impuestos que fueron desafortunadas, que luego tuvo que salir a decir que él estaba hablando a título personal y uno como ministro, cosa que es imposible, el ministro de Hacienda y no puede luego salir a decir en ese sentido, pero me parece que también el presidente Duque ha dicho también o ha hecho declaraciones frente a esos pronunciamientos del ministro Carrasquilla y creo que digamos la temperatura de ese tema ha ido bajando, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado porque este es un gobierno que está arrancando y no puede salir con propuestas que le hagan perder la credibilidad ante la ciudadanía. Bueno, yo diría que también habrá que esperar como que se avance en el tema porque sin duda habrá muchas cosas que decir, y a uno también a veces, Germán no sé, le parece curioso, tantos escándalos que hay, pero solo salen cuando una persona está por ejemplo comenzando su carrera política o está haciendo algún tipo de cosas, no sé, a mí me queda la duda, aunque no estoy diciendo si lo hizo o no lo hizo porque hay algunas pruebas, unas cosas que se están mostrando, pero yo no entiendo por qué esperar a que alguien ocupe o se esté presentando para algún cargo político para sacarle los escándalos, por qué no los sacamos con tiempo y adelantamos en las investigaciones. Ahora, yo creo, Germán, que frente a lo que me decías ahora, que se revise si el esquema de los bonos agua ha funcionado bien o mal, hay que hacerlo, ¿cierto? Sí. Y si verdaderamente, digamos, a los municipios les ha causado tantos problemas, como dicen algunos alcaldes, también conozco municipios que gracias a ese esquema y a los bonos de agua lograron hacer inversiones importantes en acueductos y alcantarillados, entonces, digamos que se revise el esquema es totalmente válido y que se determine si son positivos, si fueron positivos o no, pero eso sí, pues, y que el esquema funcione o no funcione bien, sino hace que el ministro Carrasquilla sea un delincuente. Y yo le tengo respuesta a lo que usted preguntaba, Lidiana, de por qué se habla de esto ahorita. Yo diría que no se habla solamente ahorita, sino que cuando se comenzó a barajar el nombre de Alberto Carrasquilla como posible ministro de Hacienda de Iván Duque, se comenzó a generar la polémica porque él ha sido polémico en las veces que estaba en el gobierno, entonces, por las declaraciones que da, por decisiones que se toman en tema de impuestos, que usted sabe que eso sí le duele a todo el mundo y entonces esas cosas generan mucha polémica. Él fue polémico desde antes de ser nombrado. Obviamente, cuando ya llega al ministerio, pues, aparecen estas cosas que se hacen, obviamente, para tratar como de legitimar su idoneidad en esa cartera, pero ya tocará que se avance en la investigación, que se evalúe, como dice el concejal Simón Molina, porque sí hay algunos municipios, el municipio de Bello, por ejemplo, Valdivia, de México, hay unos municipios que están diciendo que están endeudadísimos y que el proyecto no se pudo cristalizar. Esa figura de los bonos agua puede que haya resultado en algunas partes, pero se habla de que muchos de los municipios, más de 90 y algo, de los 117 no han logrado avanzar en esto y siguen pagando las deudas. Habría que analizar esto y hay que esperar lo que pase Liliana en el Congreso de la República cuando citen al ministro y si prospera esto de la famosa moción de censura, pues el ministro se iría. Claro que sí, acá como el tiempo se nos va corriendo, concejal, ahorita sí entremos en materia del tema para el cual lo invitamos a este programa y tiene que ver con ese proyecto de acuerdo para la enajenación de las acciones que tiene EPM. Se ha escuchado el 10% de ISA que está dentro del proyecto y también de algunos negocios en el exterior como Antofagasta. ¿Qué se ha logrado discutir en el Consejo y eso en qué va? Bueno, yo creo que hay que dar varias claridades. El proyecto que se está tramitando hoy en el Consejo, que es el proyecto de Acuerdo 150 del año 2018, le está pidiendo autorización al Consejo de la Ciudad para que empresas públicas de Medellín puedan ajenar unas participaciones accionarias en algunas empresas. Dentro de ellas la más significativa es el 10% que posee las acciones en ISA, pero dentro del proyecto de acuerdo no están incluidos los activos que están en Chile, como Antofagasta y esos a los cuales se hace referencia. Empresas públicas de Medellín está pensando también vender esos activos, pero hay un concepto jurídico que tiene la Secretaría General de Empresas Públicas de Medellín que dice que esa decisión es autónoma y no tiene que pasar por el Consejo. Digamos que frente a eso se ha suscitado una polémica. Nosotros, los abogados de la Comisión Primera han estado estudiando el tema junto con los abogados de la Alcaldía de Medellín también y los equipos asesores de cada concejal para que se emita un concepto frente a ese tema. Pero lo otro es que esa venta de las acciones que sí se está proponiendo y que sí se está discutiendo en el Consejo son producto de que para nadie es un secreto lo que ha pasado en Hidroituango, ¿cierto? Los problemas que han tenido en la ejecución de ese proyecto, ese retraso en la entrada de operación de Hidroituango hace que la planeación financiera de Empresas Públicas de Medellín se altere, van a dejar de ingresar en los próximos tres o cuatro años entre 3.5 y 4 billones de pesos y EPM necesita, digamos, tomar algunas decisiones para poder garantizar su flujo de caja, para poder hacer las inversiones, para poder cumplir con los créditos y con los pagos que tiene que hacer, para poder seguir creciendo la empresa y es sobre esa decisión sobre la cual se le ha planteado al Consejo de Medellín que se pueda permitirles vender unas acciones para poder suplir ese flujo de caja. Gonzalo, ¿cómo ve el ambiente dentro de los concejales? Porque nosotros hemos entrevistado a algunos e incluso lo han dicho ustedes dentro del Consejo, la discusión hoy es si se venden o no se venden esos activos, pero de pronto muchos concejales están uniendo otro tipo de planteamientos y de problemas que le encuentran al proyecto. ¿Cómo analiza usted lo que se está viviendo hoy en el Consejo con este proyecto y la cantidad de noticias que salen a diario? Nosotros antes de empezar el programa hablábamos del Twitter de la concejal Paulina Aguinaga que hablaba sobre el tema del polígrafo, no sé si usted lo vio y lo conoció y yo creo que ese tipo de discusiones también hacen que de pronto genere una cantidad de dudas dentro de los mismos concejales y que muchas personas tienen el temor que pase lo mismo que pasó con uno, resulta que muchos no estaban de acuerdo y en último momento resultaron que todos sí. Mira, yo soy el coordinador de ponentes de este proyecto de acuerdo y cuando este proyecto llegó al Consejo y cuando empezamos las jornadas de estudio y las jornadas de socialización empezamos a ver que había muchas inquietudes frente a él, siempre que se tocan temas de empresas públicas de Medellín se generan muchas polémicas y eso suscita bastantes reacciones por parte de la ciudadanía y de los diferentes sectores. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una socialización amplia que garantice muchas jornadas de debate, muchos procesos de plenarias en el Consejo de la Ciudad de Medellín, jornadas de estudio, reuniones de ponentes, de concejales con empresas públicas de Medellín, con el alcalde, para poder garantizar que el debate sea amplio y que exista toda la información necesaria para tomar la decisión. Y obviamente durante todo el proceso pues empiezan a surgir inquietudes por parte de los concejales, algunos preguntan sobre temas de Hidroituango, algunos sobre temas financieros, algunos tienen inquietudes frente a si se debe debatir o no el tema de las inversiones en el exterior en el Consejo y todo eso ha hecho que los concejales manifiesten inquietudes a EPM y que EPM vaya respondiendo, por eso yo como coordinador de ponentes hemos dicho claramente que no íbamos a votar este proyecto durante estas sesiones extras, sino que las vamos a programar en las sesiones ordinarias para que también todo este periodo se pueda seguir estudiando ese tema y puedan tener todos los concejales la mayor cantidad de información posible para tomar la mejor decisión para la ciudad. Claro que sí, nos vamos a ir a un corte de comerciales y ahorita vamos a seguir discutiendo el tema de Hidroituango, pero también vamos a darle paso a uno de nuestros compañeros que nos tiene información bastante importante de lo que viene pasando en el departamento de Antioquia. Ya regresamos. Bueno, ya estamos acá nuevamente con todos nuestros televidentes y como les comentaba antes de continuar con nuestro concejal, como les comentaba el Eximo Molina del Centro Democrático y nos está acompañando para hablar del tema de Hidroituango, pero vamos a hacer en este momento contacto con Julián, quien nos va a entregar información acerca de la aplicación Tepille. Él se encuentra con el secretario de Seguridad. Hola Liliana, compañeros y televidentes a esta hora los saludo para contarles que después de cinco días el secretario de Seguridad Andrés Tobón entregó lo que ha sido el primer balance de la aplicación Tepille, la cual ha sido descargada más de 28 mil veces y se han recibido más de 20 mil videos a través del sistema operativo, pues ha sido tal la efectividad de esta aplicación que ya se registró la primera captura. Digamos que hasta el momento no se ha registrado ningún caso directo de hurto, pero ya hemos tenido algunos reportes importantes. Ayer en Guayaquil, por ejemplo, unos ciudadanos reportaron en el caso de una persona que previamente había hurtado y lo tenían ahí precisamente desde que llegara la policía, reportan el sistema, a través del sistema precisamente Tepille, en dos minutos llega la policía, identifican al sujeto, le encuentran un celular o una tablet y es capturado y conducido precisamente a la obra de la fiscalía. Esperamos, por supuesto, que entre más personas tengan la aplicación, pues tengamos más la oportunidad de poder observar ese tipo de hechos en la calle, observar directamente el hurto, que es el delito que queremos atacar. Les cuento también que esta aplicación ya está entre el top 5 de las apps más descargadas a nivel Colombia y entre otra información que nos entregó el secretario de Seguridad está la del taxista asesinado ayer en la Comuna 13. Esto fue lo que nos contó de este asesinato que al parecer estaría relacionado con bandas criminales. Lastimosamente se presenta este caso homicidio, un caso en el que se evidencia también algunos disparos desde el interior del vehículo taxi, según hay algunas pruebas técnicas que se han hecho. Lastimosamente se presenta este caso homicidio, un caso en el que se evidencia también algunos disparos desde el interior del vehículo taxi, según hay algunas pruebas técnicas que se han hecho. Liliana, televidentes, esta es toda la información a esta hora. Esperen la ampliación en Cosmovisión Noticias. Bueno, Julián, muchas gracias por la información que nos entrega en este momento, pues bastante positivo que ya esté entre las más descargadas a nivel nacional. Esto quiere decir que va por buen camino. Esperemos que la gente sí la utilice para lo que es. Concejal, volviendo al tema de Hidroituango, ahorita yo le preguntaba, ¿qué sigue? Ya se han dado algunas discusiones, nosotros hemos estado en esas discusiones que se han hecho en el Consejo de Medellín, donde asiste PM, Secretaría de Hacienda, donde están todos ustedes, pero ¿qué viene de ahora en adelante para el proyecto? Bueno, para Hidroituango, en el Consejo seguiremos haciendo el control político y evaluando y exigiéndole a Empresas Públicas de Medellín que nos cuente cómo van los avances de la obra y de la recuperación del proyecto y también que se diga cuáles han sido los responsables, qué ha sido lo que ha pasado y que se emprendan también las acciones necesarias para garantizar el cubrimiento de las pólizas de seguros para este proyecto tan importante. Frente al proyecto de acuerdo 150, nosotros seguiremos ahora en la tarde, tenemos una jornada también de estudio de los ponentes y los concejales con las directivas de Empresas Públicas de Medellín para seguir aclarando dudas, hemos tenido ya bastantes días de socialización y tendremos un receso de sesiones que mañana se terminan las sesiones extra del Consejo de la Ciudad de Medellín, donde los equipos de cada concejal tienen el tiempo para analizar toda la información que le hemos pedido a Empresas Públicas de Medellín y apenas arranquen las sesiones ordinarias en el mes de octubre, seguiremos debatiendo y socializando este proyecto para ahí sí ya pensar en programar las votaciones. Concejal, usted acaba de hablar de que se debe saber quién realmente tuvo la responsabilidad en este tema de la contingencia, porque ha habido acusaciones, comienzan como a lavarse las manos unos y otros, pero responsables tiene que haber y sobre todo porque los responsables tienen que salir a responder y a responder por los sobrecostos para que al final no sean los usuarios los que terminen pagando esos sobrecostos. ¿En qué va esto? ¿Se descartaría que la gente se afecte en las facturas de energía eléctrica por estos sobrecostos o al final terminaremos pagando todos? No, el proyecto de Hidroituango, pues como un gran proyecto de ingeniería, tiene unas pólizas, unas pólizas que compran tanto los diseñadores, los constructores, pero esta reclamación es producto de un proceso, de un proceso jurídico. EPM acaba de contratar un estudio causa raíz para analizar qué fue lo que sucedió y con esas, digamos, con esa información que arroja ese estudio poder emprender las acciones legales pertinentes para poder hacer las reclamaciones. No podemos olvidar una cosa, Germán, y es que este proceso será, yo creo que la reclamación más grande en el mundo a una aseguradora, porque estamos hablando de cerca de 1.500 millones de dólares que deben estar ahí en pleito y obviamente no va a ser fácil, las aseguradoras van a trabajar para defenderse y para no pagar, y empresas públicas de Medellín y los contratistas tendrán que demostrar por qué las aseguradoras tienen que pagar, digamos que ese proceso también se va dando, pero claro, es importantísimo poder tener claridad frente a eso. Yo creo que los ciudadanos no tendrán que pagar, digamos, un excedente en sus facturas de servicios para cubrir estos costos, precisamente Empresas Públicas de Medellín está proponiendo la venta de unos de sus activos para poder garantizar sus inversiones, el pago de sus deudas, la inversión que tiene que seguir haciendo en Hidroituango mediante también algunos otros mecanismos. Entonces yo creo que hay que decirle claramente a la ciudadanía que hoy los servicios públicos en Colombia se fijan por una tasa que indican las comisiones de regulación de cada uno de esos servicios y en nada tiene que ver con Hidroituango, que se aumenten o no los servicios públicos en Colombia. Bueno, sin duda habrá que esperar, qué va a pasar con este proyecto de acuerdo concejal. Mañana se finalizan las sesiones extraordinarias, ¿cuándo regresamos y más o menos en cuánto tiempo cree usted que se va a dar la votación de este proyecto? Mañana terminamos el proceso de sesiones extraordinarias donde tuvimos muchas jornadas de socialización en plenaria en el Consejo, también reuniones de ponentes, reuniones con el alcalde, con empresas públicas, con el gerente. Hemos ido avanzando en la discusión, se han aclarado dudas, han salido nuevas inquietudes también por parte de algunos concejales, algunos uno los ve ya con mucha mayor claridad frente al proyecto, otros no. Estamos en ese proceso y esperamos que durante estos 15 días de receso que tiene el Consejo, cada concejal y cada equipo aproveche para analizar muy bien toda la información que Empresas Públicas nos ha entregado de manera detallada para poder en octubre continuar ya con una socialización y ahí sí, junto con la mesa directiva del Consejo, programar el día de las votaciones tanto en primero como en segundo debate. Bueno, consejal, le agradecemos de acompañarnos hoy acá en el programa de Nos Cogió la Noche, también para darle un poco de claridad precisamente a todos esos televidentes y sin duda nosotros lo que hacemos es un programa de opinión, de debate, pero también entregamos toda esa información importante para que usted esté bien informado y no se deje de pronto engañar o influenciar por la cantidad de cadenas que salen a través de nuestras redes sociales y diferentes redes sociales que están en el mundo, donde se dicen de pronto muchas cosas que no son reales, nuevamente muchas gracias por estar acá y seguramente estaremos hablando con usted cuando ya se defina algo sobre esto. Yo quisiera para despedirme dejarle claridad a los televidentes en una cosa, en el Consejo de la Ciudad no se está discutiendo la privatización de Empresas Públicas de Medellín, eso es falso, EPM es y seguirá siendo una empresa 100% pública, que es el gran patrimonio que tenemos los medellinenses y los antioqueños. Bueno, concejal, muchas gracias y en este momento nos vamos a contactar con nuestro compañero Duber Cano, quien nos dio la información acerca de una caleta que entregó un integrante del Clan del Golfo. Duber, buenas tardes. Liliana, compañeros televidentes, ¿qué tal? A esta hora me encuentro en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia, donde acaba de finalizar un nuevo Consejo de Seguridad Departamental y donde se han entregado los detalles de los últimos hechos de orden público que han acontecido en el departamento. Es importante resaltar que se entregó un material de guerra por parte de una persona que hacía parte de las filas del Clan del Golfo. Para ampliar esta información nos acompaña el General Ramírez, comandante de la Cuarta Brigada de la Séptima División. General, bienvenido a Nascogió la noche, cuéntenos detalles de lo que fue esta entrega. Bueno, muy buenas noches para todos. Decirles que en una operación interagencial, coordinada con la Policía Nacional, tropas de la Cuarta Brigada del Batalón de Artilidad Número 4 en el municipio de Santa Rita, lograron que un integrante del Clan del Golfo, menor de edad, se sometiera a la justicia y entregara el material de guerra que estaba bajo su cuidado. Este material de guerra son cinco fusiles, una pistola, granadas de mano, material de comunicaciones y explosivos y munición. Esto lo que nos demuestra son dos cosas. Que el Ejército Nacional y la Policía Nacional siguen con sus operaciones sostenidas en el municipio de Ituango, con el fin de evitar el control ilegal del territorio que quiere nacer el Clan del Golfo o la estructura del 36. Por eso, durante este último mes se han obtenido combates contra la estructura del 36, contra el Clan del Golfo y hoy esta incautación que nos da al final de estos 30 días del Plan Diamante, 10 armas largas tipo fusil recuperadas o incautadas por el Ejército y 12 personas sometidas a la justicia del Clan del Golfo. Además, nos evidencia cómo estas estructuras armadas ilegales están reclutando menores de edad y los están llevando al conflicto. Nosotros, a esta fecha, en estos seis meses, hemos recuperado 12 menores de edad del conflicto, integrantes tanto del Clan del Golfo como de la estructura del 36. General, ¿estas armas bajo qué condiciones estaban? ¿Cómo estaban camufladas? Estas armas están en un paraje rural, se las tapan con arbustos. ¿Qué hacen los bandidos del Clan del Golfo? Las guardan en un lugar cercano, van al municipio o al centro poblado más cercano, allá comparten como personas normales, pero también aprovechan para intimidar, para generar extorsión y luego para llegar con la parte armada van por este armamento que estaba en un paraje rural debajo de unos árboles tapados con matas y demás vegetación del lugar donde se encontraron los cinco fusiles y las armas cortas. Iliana, pues esta es toda la información que se produce a esta hora en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia. En nuestra emisión de las 5 de la tarde le estaré contando más detalles. Continúe usted con más Nos Coge la Noche. Duber, muchas gracias por su información, sin duda hubo un informe muy completo acerca de esta entrega, yo diría que bastantes armas. Vamos a tener la ampliación de esta noticia ya en nuestra emisión de las 5 de la tarde y también en nuestro noticiero, recuerden que es después de Nos Coge la Noche, a las 6 y 45. Nos vamos a ir a un corte de comerciales, pero cuando regresemos de pronto muchos de ustedes se han preguntado cuál es la polémica que hay porque el presidente Duque cogió una guitarra como que no era de él, pero eso se los vamos a contar ahorita. Bueno y como lo prometido es deuda, vamos a hablar un poquito y de pronto hacer un mini debate de qué fue lo que pasó con una guitarra, con el presidente Duque, esto pasó en Montpost, al parecer revuelo en redes sociales por parte del dueño de la guitarra. El dueño de la guitarra, Liliana, se llama Santiago Prieto y hace parte de una agrupación musical que a mí me gusta mucho que se llama Messie Periné. El presidente, ahí lo estamos viendo en el video, cogió la guitarra de Santiago Prieto, la tocó porque él toca guitarra. ¿Iban está de quién es? ¿Está de quién es? Y están preguntando de quién es, si es de Santiago, Santiago Prieto. El tema, hasta ahí no tenía ningún problema, pero el dueño de la guitarra, Santiago Prieto, publicó en su cuenta de Twitter que el presidente le había cogido sin permiso su guitarra y él estaba ofendido, molesto por esto y dijo que los organizadores del evento ahí en la tarima no habían hecho nada porque era el presidente y que al final él había limpiado con romero y limón la guitarra. ¿Por qué no le gusta que le cojan la guitarra? Pues obviamente esto generó polémica en redes sociales. Algunos apoyaron al músico porque muchos dicen que los instrumentos musicales para un artista son sagrados y otros dicen que no debiera haberle dado tanta trascendencia. El hecho es que eso se volvió, digamos que viral en redes sociales es por eso. Además porque lo que él puso atrasito al final del trino. No solamente se quejó de que le hubieran cogido la guitarra sino que dijo que la había limpiado con romero y limón. Pero yo digo Germán que las declaraciones más de lo que dijo esa persona es precisamente los términos como quien dice ya le hice una limpieza porque no quiero nada que tenga que ver con el presidente Duque. Nosotros ayer hablamos sobre el tema, yo soy de las que piensa que debió haber aprovechado el momento y en vez de armar un escándalo, las frases y demás, de pronto le hubiese servido más, no sé, invitar al presidente de la república, que apoye el arte, pues no sé, alguna cosa así. Pues también especulábamos ayer cuando hablábamos de ese tema es que nada raro que el señor Santiago Prieto tenga unas ideas distintas, ideológicas, de tema político distintas a la del presidente Duque y por eso se refiere a esos términos. Seguramente nos imaginamos no votó por Duque, es muy probable y tal vez por eso fue que hizo su comentario, pero bueno, yo creo que esto no va a pasar de ahí, el presidente no se ha pronunciado sobre el tema, no le dio otra sentencia tampoco y yo creo que la polémica muere ahí. Bueno, esperemos que ya esto se quede ahí, ya simplemente se quede en un escándalo de uno o dos días, pero les cuento que lastimosamente teníamos muchas más noticias para contarles, pero no nos va a dar el tiempo, es decir, que esas noticias se las vamos a ampliar ahorita en el noticiero y también nos cogió nuestra emisión central. Los dejo, que tengan todos ustedes una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!